Hola, ¿qué tal amigos de Plano Informativo? Yo soy Ana Reina Ríos y te quiero dar a conocer la preventa de 13 casas muy bien ubicadas sobre Avenida Comón Ford. Ven, acompáñanos. Esta privada tiene 13 casas, se encuentra a 5 minutos de Plaza Tangamanga, va a tener áreas verdes en común, el portón es eléctrico, la cochera es semitechada y caben dos coches. Este es el área de sala comedor, tenemos el área social verde con jardín y cuenta con área de lavado. También en la parte de abajo encontramos medio baño. Ahora te voy a llevar a la parte de arriba para que veas la iluminación, hay tragaluz, hay una ventana que permite que entre una ventilación increíble, tiene tres recámaras con closet y la principal tiene su propio baño y vestidor. Las otras recámaras comparten este baño. ¿Qué te pareció este recorrido? Si quieres venir a conocerlas o más información, te puedes comunicar al 4442-09576 o buscarnos en Facebook como Renta Más Venta o en Instagram como arroba Ana Reina Ríos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.